Refuerzan zona fronteriza luego de que policías de Haití ingresaran armados a República Dominicana. El Ejército Dominicano y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFROM, reforzaron algunas zonas de la provincia de Dajabón luego de que policías haitianos lanzaran el domingo bombas lacrimógenas en Mercado Informal de la Frontera y penetraran armados a territorio dominicano para incautar mercancías de comerciantes. La actuación de los policías de Haití ha sido criticada por habitantes de la provincia de Dajabón tras considerar la misma ilegal y de provocación a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. En ese mismo orden el Presidente de la República, el señor Luis Abinader Corona, firmó la tarde de ayer que el gobierno será bien duro con la situación como lo han sido ante cualquier situación como esa que se produja, que se produzca. El mandatario también tildó de una provocación el accionar de los policías haitianos en el territorio dominicano añadiendo que el Ejército de República Dominicana tiene suficientes miembros para proteger la zona fronteriza además de equipos blindados ante cualquier situación en la frontera, además de tener el muro. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el reforzamiento en la zona fronteriza luego de que policías de Haití ingresaran armados a República Dominicana? ¿Qué opina usted sobre el reforzamiento en la zona fronteriza luego de que policías de Haití ingresaran armados a República Dominicana? Muy bien. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está bien temprano con nosotros. Hoy martes 5 de diciembre. Ya sí que estamos plenamente. Y se sienten las calles, amado, la movilidad. Y hay el fríito característico. Sí, el fríito, la movilidad de la gente. Hay un aire polar que está viniendo desde el polo norte, esa zona de Alaska, el polo norte, está bajando. Y eso es lo que... y va a aumentar el frío durante estos hasta probablemente el jueves o el fin de semana. Ah, muy bien. Los comercios también con más gente. Se siente, se siente, se siente. Muy bien. Vamos a ver qué tú opinas acerca de esta intromisión, ¿verdad? La provocación, como dijo el presidente de la República, de militares haitianos que cruzaron a la República Dominicana armado a incautar bienes, propiedades de comerciantes haitianos. Adelante. Bueno, miren, esta frase que utiliza el señor presidente, de que serán duros, con este accionar u otro accionar que se realice afectando los intereses de la República Dominicana desde el vecino país y, sobre todo, de una actuación que podríamos llamar provocación irrespetuosa, falta de respeto o intromisión. Le podemos poner varios títulos a este accionar. Imagínense ustedes que las autoridades policiales estén en Haití haciendo estas acciones. Y en ningún país del mundo, se supone que ninguna autoridad puede ir de un, ya en este caso que es fronterizo, o en otro caso que usted esté en una nación o que sencillamente usted mande a sus policías a intervenir o a quitarle mercancías o a maltratar a su gente. Sencillamente esto es inaceptable. Y son cosas que una tras otra tú vas sumando y realmente lo que se busca es evitar un conflicto, tanto de los ciudadanos como de las propias autoridades, un conflicto entre dos naciones, que a nadie le conviene esto. Pero hay que tener cierto cuidado, hay que tener cierto tacto. O sea, tú no puedes actuar, intrometerte, poner a las policías de otro país a que en una nación a la que no es la suya estén accionando de esta forma. Eso por un lado. Y lo otro es que van a continuar pasando cosas. Nosotros siempre hemos visto una actitud agresiva de parte de las autoridades haitianas desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista comercial. Y lo hemos visto. Cuando ellos deciden cerrar la frontera, la cierran sin importarle nada. Por mínimas cosas. De hecho, cuando el presidente decidió aperturar la obra en esta nueva situación que tenemos, ellos dijeron que no. Pero una vez dijeron, nosotros no vamos a comprar pollo. Luego cerraron su frontera sin importarle a su gente y sin importarle el tema bicomercial que se da, sin importarle un tema diplomático. Entonces, esto no nos debe de sorprender. Ahora, la parte del accionar de la República Dominicana ante esto, ciertamente se debe de manejar con cierto cuidado para evitar convulsiones o aceleramiento de cosas que ninguno queremos. Siempre hablamos del reforzamiento de la frontera. Pero siempre se está reforzando la frontera. Y continúa entrando gente. Y continuamos con el tema de una cantidad demasiado elevada de ilegales haitianos de la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es el trabajo, en verdad, que se ha estado haciendo? Concluyo diciendo, voy, concluyo diciendo, entiendo que esto va a pasar, como otros tantos temas, que no va a pasar nada. Y que del lado haitiano, pues, que se puedan manejar un poquito con más de prudencia. Bien, gracias, Carolina. Es lo que amerita. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días. Buenos días, todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos está en vivo a través de Telenor Canal 10. Y la gente que nos sigue a través de cada una de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, adelante con el tema. Bueno, este tema no tiene ni pie ni cabeza. No el tema en sí, sino la situación. Porque cuando usted busca cuál era el objetivo de los militares haitianos, penetrando supuestamente a territorio dominicano, era incautar mercancía de haitianos. No tiene lógica. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto en el que estamos viviendo de una convulsión política en Haití y una situación política en la República Dominicana, esto a mí me genera una duda. ¿Cuál es el fin? Busque en la historia, que tiene internet ahí, te puede buscar en la historia del conflicto entre la República Dominicana y Haití cuando los militares haitianos habían penetrado a territorio dominicano. ¿Cuándo? Pero peor aún, ¿detrás de qué? ¿En busca de qué? A incautar, cuando ustedes ponen los videos, pueden ver que supuestamente es a incautar mercancía de haitianos que estaban como comprando aquí. Pero a la que lleguen a la frontera, y ahí tú se la quitas. ¿Por qué entran para acá? Entonces, me parece, me parece que aquí hay algo que no nos están diciendo. Normalmente en los medios salen las cosas que se ven y los comunicadores comentan las cosas, o la gente normalmente comenta las cosas que se ven, pero nosotros como comunicadores entiendo que debemos ir un poquitico más allá y ver qué es lo que hay detrás de la curva, porque esto no me parece a mí algo lógico. Repito, que buscan los haitianos cruzando territorio dominicano para quitarle mercancía a haitianos. Eso no me parece algo lógico. Y yo lo que espero es que quienes están detrás de esto, de lo que yo presumo, que ni siquiera lo voy a decir para no entrar en contradicción, quienes están detrás de lo que yo presumo, paren esto porque quizás jugando con la política, unos y otros pudieran desatar un problema del cual luego no podamos salir. ¿Cuánto? Bien. Mira, ahí ha habido una... Perdón, Amado, antes de que tú entres tú, es como que uno habla del tanto del tema y como que siempre es lo mismo, que tú no tienes más que prácticamente redundar en lo que ya sabemos de esto. No va para ningún lado. Disculpa, adelante. Históricamente ha habido situaciones de tensión entre la República de Haití y la República Dominicana, pero en este momento se escuchan muchas cosas que nunca habían pasado, por lo menos no, como dice Geryan. No se habían dado. No se habían dado. Por ejemplo, hace unos días se dijo que militares dominicanos tuvieron una especie de encontronazo con un grupo de haitianos que no eran ni siquiera miembros del ejército ni la policía haitiana, porque habían cruzado de aquel lado de la verja. Pero hay una cosa. Los haitianos cruzan de este lado entre esas dos ciudades, Juera Mintre o Juanamende, como se le dice en español, y Barahona, por ejemplo, Lía Piña, creo que está Juanamende ahí mismo. Bueno, en esos pueblos de la frontera hay una especie de trasiego que no tiene mayores complicaciones y que no ha tenido mayores complicaciones durante muchos años. O sea, los haitianos cruzan de aquel lado para acá, vienen y trabajan de este lado o hacen cosas de este lado o compran de este lado con feria y sin feria. Las ferias lo hacen creo que son dos veces a la semana, una o dos veces a la semana. Pero con feria y sin feria vienen, compran y se van. O sea, es lo que les digo. Es como que lo que estoy diciendo es que no tenemos una frontera cerrada a hachimachete, como dicen. Totalmente. Con inflexibilidades que tú no puedes pasar para acá ni siquiera mirarme para este lado. No, no, no. Entonces, hay como un manejo de la información que pudiera ser temerario y que pudiera provocar una situación. ¿Habrá manos criminales, como dicen los periodistas, con este asunto, con este tema, en el sentido de tratar de provocar una situación más grave? Si es así, ¿cuál es el objeto, cuál es el objetivo de que haya un conflicto que pudiera ser bélico armado entre República Dominicana y Haití? ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas no ha tomado una decisión? ¿Por qué los organismos internacionales que tienen que ver con esto, amnistía internacional por el asunto de los migrantes, el tema de la ONU, del derecho humano y estas cosas? ¿Por qué no han asumido, en cierto modo, y evitar un conflicto que pudiera producirse? Mire, a un guardia dominicano se le suelta un tiro y mata a un haitiano, o hiere a un haitiano, o a un haitiano se le suelta un tiro y se hiere a un guardia dominicano, o mata a un guardia dominicano. Las cosas se van a caldear, las cosas se van a caldear, y creo que eso es lo que se está buscando, creo que eso es lo que se está provocando. Es como cuando uno era muchacho, que cuando había alguien que era el instigador, como se llama en derecho penal, que en buen dominicano es un enchinchador, cuando esa persona quería que el pleito se diera, le ponía a cualquiera de los dos que estaban enfrentados una pajita en la cabeza y decía, esa es tu mamá que no se la tumba. Desde que el otro venía y la tumbaba, andaba la trompa al pecho. O sea, eso es lo que yo siento que está pasando. Están tratando de que haya un conflicto mucho más grave, con una cierta dejadez y cambio de parecer brusco de las autoridades haitianas. Porque las autoridades haitianas, hasta donde uno sepa, desde el punto de vista internacional, no han dicho nada porque se supiera acá. Por lo menos el presidente de la República, en Luis Abinader Semaná, dice y habla, o ahora mismo dijo, es una provocación. Y es verdad, es una provocación. Pero bueno, no sé, quizás se está dando un momento que era necesario. Yo siempre lo he dicho, hay una situación entre Haití y la República Dominicana de lucha inevitable. Algún día se va a dar. Y para que sea tarde, que sea temprano. Eso es lo que yo veo. Pero no entiendo. Bueno, señores, vamos a ver si tenemos... Otro aspecto importante podría ser, amado, nosotros escuchar, de alguna forma, las autoridades, o la parte diplomática, o a yo sé por ahí, referirse al tema. ¿Yo sé una autoridad? No, pero es un atacador. Me gustaría escuchar que se refieran al tema. O sea, y escuchar una información formal de las autoridades haitianas, porque realmente esto es grave. Lo que pasa es que aquí no se le da como tanta relevancia, importancia a algunos temas o a la mayoría de temas, pero realmente esto es grave. O sea, que con el nivel de tensión que existe en la República Dominicana y Haití, y con todo lo que ha venido pasando, pero tenemos el tema ese todavía latente del muro, que ya no se ha vuelto, no se ha vuelto, del desvío del río. No se ha vuelto a hablar de eso por citar uno de los casos que causó más tensión. Y tú tienes policías haitianos en la República Dominicana armados, lanzando bombas lacrimógenas, pero las autoridades haitianas no se refieren al tema. O sea, como que es algo que no tiene, como si no lo tuviera, porque claro que sí. Un tema de derecho de territorio, un tema de soberanía, un tema de provocación, como bien dijo el presidente, un tema de, como diríamos en buen dominicano, de buenos frescos que son. O sea, eso es inaceptable. En toda frontera entre países hay una zona que es territorio de nadie. Y eso se hace con la finalidad de que si tú tienes que moverte por necesidad del lado contrario a donde tú estás, o tienes que hacer alguna reparación, o tienes que hacer algo que te obligue a cruzar del otro lado, debe haber una tierra de nadie, unos metros que se dejan, que es una franja por donde se camina, se mueve, y tú no estás violentando ninguna norma internacional, porque eso es tierra de ninguno de los dos países. Eso es lo que se estila. Pero en este caso, según... En un estado de civilización. En este caso, fue propiamente en Dajabón. No fue en la parte, ahí, en esos metros o en ese pedacito de tierra donde se le llama tierra de nadie. Es extraño porque eso nunca había pasado. Pero ustedes se dieron cuenta. Entrar a Dajabón. Miren, ustedes se dieron cuenta. Algo grave, si realmente pasó. No sé si tienen la imagen por ahí del jefe del ejército. Dominicano. Sí, en la actividad de Luis Abinader, en la que tú le llamas Luis Abinader semanal. Ah, en la semana. O sea, para mí, para mí, porque es que no, es que no. Cuando tú sumas, los números no te dan. Vamos a escucharlo. Míralo ahí, míralo ahí. Vamos a escucharlo. Fíjense qué interesante que inmediatamente sucede esto, que es un conato, que ni siquiera, es un conato, porque yo lo que digo es si la frontera está resguardada, ¿cómo entran los policías a territorio dominicano? Pues supongo que está resguardada, pero no es lo que ellos han dicho. ¿Cómo pasaron lo que ellos decían? ¿Cómo pasaron lo que ellos decían? Se refuerzan, se refuerzan y nada. Y que ellos han dicho incluso que tienen hasta, que biométrica hay, identificación biométrica, o sea, que nadie puede pasar sin identificación. ¿Cómo pasaron esas policías? Se supone. ¿Tienen identificación biométrica para los haitianos? Dicen ellos. ¿Qué cojones? Dicen ellos. Pero allá no ninguno tiene cédula. Ni nacimiento. ¿Qué determinación biométrica van a encontrar? Eso es lo que ha causado el malestar o molestia de los comerciantes haitianos. Cuando ellos dijeron no vamos a abrir porque ellos no querían este tipo de tecnología que se usara con ellos. Entonces, bueno, eso lo decimos nosotros dominicanos porque yo honestamente no he visto ni tampoco entiendo los haitianos que yo creo, señores, escuchando el domingo que estaba cerca de unos haitianos ahí, yo creo que nosotros deberíamos aprender creol. Totalmente. En este país se debería dar creol pero si decimos eso delante de algunos conservadores se cae este país. ¿Por qué? Señores, nosotros no entendemos lo que ellos dicen. Vengan a oír, Francis. No, pero es verdad, ¿sabes por qué? Porque ellos, ah bueno, qué bueno que llegó Francis, yo creo que en este país se debe impartir el creol así como se imparte el inglés. ¿Sabes por qué? Uno no sabe lo que ellos dicen. Al lado tuyo ahí. Y ellos hablan y tú no entiendes absolutamente nada. Y la cantidad de mano de obra haitiana que hay en este país, tú como jefe de hacienda, encargado, en las construcciones, tú tienes a haitiano hablando de todo y tú no sabes lo que están hablando. La presencia, concluyo, amado, la presencia de este representante del ejército en la actividad de Luis Aminader es una arenga. No, y además eso es una arenga. Además es una manera de poner a los militares demasiado cercanos a la política. Sí. Y siempre aquí se ha tenido cierto. Eso es una arenga. Buenos días, Francis, adelante. Buenos días, amado, buenos días, Carolina, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Dicen que tus amigos cruzaron para acá a joder porque además nada. Bueno, ayer decía que precisamente fue mi tema que fue una provocación como otras tantas que han venido a la frontera. Me parece que Rafael provocación. Correcto, provocación. Y de hecho se está provocando una revuelta en la frontera. Hay gente que está asusando para que se produzca eso. Eso mismo decíamos acá antes de que tú llegaras. Pues fíjate. Pero una pregunta importante, Francis, que Yerlán hacía aquí, ¿cómo pasaron los policías a Dajabón? Porque se supone que la frontera está resguardada totalmente. Claro. Hay una, hay una, muchas cuestionantes. Pero son atrevidos porque están en la frontera, en los resguardos de la frontera haitiana. Pero fíjate algo, esto viene a raíz de la medida que tomara un nefacto gobierno, porque ahí no hay gobierno, de limitar el mercancía desde República Dominicana. Y los dominicanos alegando que estaban pasando mal porque no estaba abierto el mercado. Que yo dije, bueno, yo soy una, un pensamiento descabellado quizás, pero si ese es el problema para estos dominicanos que lo que le importa es su comercio, vamos a arrastrar un poquito más hacia acá y dejarlo a ellos dentro del Estado haitiano y se resolvió eso. Y cerramos eso. Y que ellos sigan siendo haitianos o con su comercio haitiano. No arrodillarnos. Eso decía yo ayer. No arrodillarnos. La parte de los comerciantes yo no la veo así, Fran. No. Porque no es que no le importe, es que se supone que el gobierno debe de crear las condiciones que si se cierra la frontera esa gente que produce que es su fuente de vida de un sector importante de la República Dominicana. Es que deben de estar al tanto de lo que se está produciendo de aquel lado, presionando a República Dominicana a aceptar lo que ellos digan. Un gobierno de facto, porque si tú me dices que estamos a la par en condiciones económicas, condiciones políticas, condiciones de estabilidad y derechos humanos, tú dirías, bueno, tenemos que emplearnos a una política exterior o a una diplomacia fina. Pero adrede. Hacer que la República Dominicana retroceda. Hacer que la República Dominicana cambie su política exterior respecto a ello. Hacer que República Dominicana se arrodille a los intereses de un grupo de bandidos. No hay esa estabilidad para nosotros tener una relación normal. No existe esa normalidad allí. Entonces, lo que se nos está planteando es que se está empujando al desorden y a un conato importante, peligroso, en la frontera, porque ya ellos desde el 2018 aquí habían logrado con el tema de la reelección de Danilo, Danilo le permitió que el Consejo de Migración estableciera un supuesto reglamento que es el diseñado por el ACNUD que es para refugiados en países como el nuestro que ellos creen que somos colonia. Porque siempre han sido ellos los que han empujado, me refiero ahora a la parte internacional, a los organismos internacionales que debiendo de aportarle a Haití para que se retablezca en Haití, lo que hacen es que empujan hacia una desgracia entre los dos países. Y eso no es más que una provocación lo que ha habido y eso está dirigido, eso está dirigido, ellos hicieron en el momento preciso, entraron y no solo eso, con la excusa de derribar mercancía dominicana para que ni siquiera entrara al Estado haitiano. Oye, son ellos los que están destruyendo el comercio binacional, ellos son los que están negados. Por más que ustedes me digan República Dominicana simplemente se está defendiendo o está poniendo las correctivas en la frontera. Entonces, definitivamente, debemos de procurar de tener cabeza fría pero alta diplomacia, poner claro lo que es la frontera y los límites que ellos deben tener y lo que ellos hicieron fue no más que un abuso, mancillar territorio dominicano para fines de desorden y de hacer lo que le vengan en gana. Se equivocaron.